Pues ya hemos llegado a nuestro programa de abono número 15 con un invitado al que conocen porque está con nosotros a menudo, Giancarlo Guerrero. Maestro, qué gran placer después del Música Música, que hicimos vídeos conciertos, volver a estar con usted en temporada y en un programón. Siempre es un privilegio venir a Bilbao, una ciudad tan hermosa, especialmente con esta orquesta tan especial que, como dices tú, yo llevo varias visitas y con cada una reafirma realmente esta química tan especial que tengo con estos músicos tan espectaculares. Bueno, hacemos el concierto de Samuel Barber, un compositor norteamericano que conoce muy bien que su concierto para cello, que quizás no tan habitualmente interpretado, pero que usted lo ha tocado en Nashville, en su orquesta y además con el mismo solista que tendremos aquí. Es correcto. Este para mí es un gran descubrimiento. Muchas personas conocen, por supuesto, el concierto de violín de Barber, que es el más ejecutado del repertorio norteamericano, pero pocos conocen de que Barber escribió un concierto de cello y un concierto de piano también, que es realmente espectacular. Pero este concierto para mí es un gran descubrimiento porque desde los años 40 fue una comisión de Serge Kusevitsky, la Sinfónica de Boston, para una chelista rusa, Raya Garbusova, que realmente no tiene el mismo reconocimiento de nombre como Rostrokovich, pero que era aún en sí una gran chelista, una gran solista. Y es una obra que en particular requiere muchísimo virtuosismo en la parte aguda del instrumento, que generalmente no se usa mucho en el cello, pero en este caso realmente empuja las posibilidades del instrumento del registro. Y bueno, Alvan Gerhard, uno de los grandes chelistas en el mundo, he tenido el privilegio de trabajar con él muchísimas veces, y como dijiste tú, en Nashville ya lo hicimos una vez. Y creo que este concierto haremos lo posible por convertirlo en uno de los más estándares, porque definitivamente para los que vengan a este concierto va a ser un gran descubrimiento de una obra realmente que merece muchas más ejecuciones. Además hablaremos con Alvan Gerhard en otro próximo vídeo, dentro de poquitos días, porque va a estar con nosotros también en la temporada de cámara. Y hacemos después la primera sinfonía de Brahms, esa grandísima, ese enorme do menor con el que arranca, y con esa sombra de Beethoven, sobrevolando esta música. Bueno, no por nada le decían la décima de Beethoven, no por nada esa sinfonía es realmente la continuación de las sinfonías de Beethoven. Prácticamente hubo una sequía de 50 años luego de la muerte de Beethoven, porque ningún compositor, y no podemos culparlo, querían escribir sinfonías. ¿Quién se va a atrever a compararse? Porque iba a ser inevitable, iba a ser muy bonita la sinfonía, pero no es Beethoven, igual con los cuartentos de cuerda, igual con las sonatas de piano. Pero Brahms, luego de 21 años de componer esta primera sinfonía, finalmente lo convenció de que era hora de presentarla, y realmente esto abrió las puertas para todos los demás compositores de escribir sinfonías de nuevo. Era de nuevo aceptable escribir sinfonías, porque Brahms abrió esa puerta, pero no fue muy fácil. Pero a pesar de esto, esto creo yo que abrió las puertas a Mahler, a Bruckner, a Shostakovich, a Tchaikovsky, de que escribir sinfonías era de nuevo una cuestión que era indispensable para un gran compositor. Esta sinfonía en sí es prácticamente una continuación de las tradiciones Haydn, Mozart, Beethoven, un pequeño lapso, digamos, de sequía, y luego Brahms de nuevo la recupera, y como dicen, la puerta se vuelve a abrir. Como dices tú, es una de las grandes obras con una introducción inolvidable. Realmente, de las grandes inicios de una sinfonía que son, para mí, desde el primer momento que la escuché, me ponía la carne de gallina, todavía hoy en día, a pesar de que le he dirigido la obra muchas veces, es una de las grandes, grandes razones por las cuales amamos a la música clásica, y bueno, en manos de esta gran orquesta, realmente es un privilegio. Cada vez vamos tocando con un poquitín más de plantilla, nos vamos acercando al final del túnel, y además con ese público que tendremos disponible, tanto en la sesión del jueves a las 12, 7 y media de la tarde, o el viernes a las 7 y media de la tarde también. Esto es el anuncio de que las cosas se están normalizando, poco a poco, con paciencia, creo que finalmente, como dices tú, vemos la luz al final del túnel. Los músicos han demostrado un gran nivel de valor, de mucho coraje, en medio de toda pandemia, siguiendo trayendo gran música, no solo para nuestro público, pero para nuestras comunidades, porque hace falta. Ahora viene el momento donde tenemos todos que sanar. Luego de esta experiencia tan traumática, la música va a ser fundamental en recuperarnos nuestra mente. Luego de tanto traumatismo, la música es importante, y creo que este concierto es una buena manera de empezar a volver a cierto nivel de normalidad, y antes de que lo sepamos, creo que vamos a estar en una mejor situación de la que estamos hoy en día. Seguro. No se puede decir mejor, que lo ha dicho el maestro Guerrero, la música para hacernos sentir mejor en estas circunstancias. Así que ya lo sabéis, todos y todas, invitados a nuestros conciertos, con Alvan Gerhardt, el concierto de Samuel Barber para violonchelo y orquesta, y con el maestro Guerrero haciendo la primera sinfonía de Johannes Brahms. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!